En este lugar el cielo juega el fútbol, en la tierra, y yo lo puedo tocar, en cada camiseta, y a quien le voy a pedir, que me regale ese amor, si me mata el corazón, y el nació, grande y celeste, Yo soy muy bien quien soy, me conoce y estoy siempre, yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste, Anoche envien un sueño, besos con ojos abiertos, celeste juro que iba, con otra gloria en el pecho, No te pido el imposible, lo viste y lo vas a dar, no te pido el imposible, cámbialo una vez más, Yo soy muy bien quien soy, me conoce y estoy siempre, yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste, Yo soy muy bien quien soy, me conoce y estoy siempre, yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste, Yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste,